¿Producí esta alza? A ver, en primer lugar, como regidores de oposición, hace dos semanas recibimos la información producto de una acción de control que iniciamos contra las dos concesionarias de la avenida Panamericana Vías Nuevas de Lima, que la administra Odebrecht y Vía Parque Rima, que la administra la empresa OAS, o el consorcio brasileño OAS De las dos, solamente una ha respondido y es una de las razones por las que estoy acá, la que ha respondido ha sido Odebrecht la que nos ha respondido diciéndonos que el primer incremento que se está dando este incremento que ha arrancado el día de hoy, es porque se graba con un 18% las tarifas como ya ocurre en el peaje de Covi Perú al sur de Lima, las salidas ya hacia el departamento de Lima o como ocurre en otras carreteras que ya tienen concesiones público-privadas El cuestionamiento del ex funcionario de la administración del alcalde Castañeda es puramente político, yo no voy a entrar en el tema político porque lo que me corresponde es exponer lo que como acción de fiscalización nosotros hemos supervisado en las últimas semanas y que creo que es lo serio, que hay problemas en la administración sobre todo en la ejecución de las obras de inversión pública las hay y las hemos dicho con toda su carga pero que en administración público-privada las obras deben continuar eso es lo más importante Podría, es claro, debería continuarse con las obras como usted manifiesta pero lo que se critica es que se le tenga que endilgar, digamos, el tema del IGB del impuesto a los usuarios finalmente, ¿no? Sí, claro Evidentemente la empresa privada tiene que pagar este impuesto pero lo que se está criticando es que este impuesto lo tienen que pagar finalmente las personas que transitan deramente por los peajes Claro, a ver ¿No se pudo negociar un contrato? El IGB no se negocia, pues El IGB no es un Controca del contrato Claro, el IGB no es un presupuesto o el pago del IGB no es un dinero que vaya ni a aumentar los ingresos de la empresa concesionaria ni tampoco de la municipalidad sino que va directamente al gobierno central vía impuestos, ¿no es verdad? Entonces, he escuchado a un congresista también del partido del señor Castañeda Lozio exigir que se bajen, que no se cobre este IGB me parece que está en sus manos el solicitar al gobierno central que se reinvierta si es que se va a cobrar de todas maneras como dispone la SUNAT que se reinvierte esos 50 céntimos por cada vehículo que va a transitar por la vía que se reinvierte en la misma vía en mejoras para los vecinos de Lima pero concretamente yo sí creo que las cosas que están bien planteadas, claro, se puede hacer mejor y de hecho se puede hacer mejor de hecho este proyecto, por ejemplo, de nuevas vías de Lima llamado antes Línea Azul fue planteado en la época del exalcalde Castañeda y me parece muy bueno que se haya recepcionado una iniciativa privada como esta hubiéramos querido que se hubiese sido más exigente pero lo bueno es que ya se está poniendo en marcha o sea, no sé si es que la responsable de que se haya subido el IGB o no es la alcaldesa, los funcionarios no, lo que sí sabemos es que hay obras que se han empezado y es parte de la acción de control y la información que hemos recibido producto de ella y entonces también se han empezado porque otra de las críticas también es eso, que se está pagando por algo que en realidad no se ha hecho escuché y esa es la razón por la que creo que hay que informar bien a los vecinos de Lima y es nuestro deber como bancada de oposición responsable y constructiva entendemos que hace una o dos semanas ya empezaron las obras y como ya hemos supervisado, han empezado las obras en el puente Alipio Ponce proyecto que antes de diciembre de este año va a estar terminado y que no está a cargo de la administración municipal sino de la administración público-privada que es la concesión que tiene así que me siento más tranquilo cuando sé que se le puede poner varias acciones de control a una empresa público-privada para que acelere ese tipo de obras y no se retrase ¿y qué cosa se va a hacer? por ejemplo en el puente Alipio Ponce se va a mejorar la zona de los paraderos para que no interrumpan el tránsito normal de los tres o cuatro carriles que hay en el puente por ida y por venida y además se van a hacer dos óvalos a la derecha y a la izquierda del mismo puente para mejorar toda la geometría vial, es decir, toda la circulación que hay que hoy día es un desastre y durante muchísimos años fue un desastre alrededor del puente Alipio Ponce, mejorando además las veredas inmobiliario urbano que se necesita, esa es una buena prueba para febrero del próximo año también se inician una serie de obras que van a en conjunto ser alrededor de treinta intercambios viales, intersecciones, viaductos a lo largo de la Panamericana Norte y la Panamericana Sur para hacer lo que también se ha hecho en el pasado y es cierto, o sea, en la administración anterior se hicieron algunos viaductos que no se terminaron pero ya se están terminando y ahora se va a complementar con otros. La ciudad tiene que seguir su camino. Puede ser políticamente incorrecto y claro, si le preguntan a alguien te van a cobrar cincuenta cíntimos más, ¿estás de acuerdo? Obviamente va a decir que no está de acuerdo. Pero evidentemente los cuestionamientos políticos deben quedar de lado y enfocarse hacia lo que a la ciudad se le va a dar en los próximos meses. Ahora, ¿es cierto que van a haber tres incrementos más en los próximos tres años? El incremento de ahora, que son cincuenta céntimos flat que se ha aplicado a todos los puntos de recaudo que tiene tanto al norte como al sur, es el primer incremento, digamos, pero es por el impuesto general a las ventas. Pero los dos incrementos que siguen, uno es el próximo año, cuando ya se tienen avanzadas las obras y si no se tienen, para eso estamos. Por eso hacemos los regidores de oposición acciones de fiscalización y no andamos denunciando mamotretos y paporretadas. Y al terminar las obras también hay un incremento similar de cincuenta céntimos, pero terminadas las obras, con casi treinta intercambios y interconexiones viales. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cinco soles aproximadamente? Entiendo que son dos incrementos más de cincuenta céntimos, pero que se van a dar a lo largo de tres años, o tal vez cuatro, cuando se vayan terminando la ejecución de las obras y se vayan entregando las obras, porque si no, no se...